¡Suscríbete al canal! El consejero Edgar Laya, quien es también director de Relaciones Públicas del municipio Los Salias, quien está realmente desde jovencito, ¿no? Metido en las líneas políticas. Bueno, todavía jovencito. Bueno, desde más jovencito, pero ya tendrás alguna que otra cana, ¿verdad? Porque ser dirigente en un municipio en Venezuela no debe ser tan fácil. Gracias, Axi, por la invitación y darnos siempre este espacio en tu programa. Claro que sí. Mira, hay una gran responsabilidad en este momento en Venezuela, estar frente a una dependencia pública y sobre todo dirigiendo algunos aspectos, coordinando y tratando de resolver problemas. ¿Por qué? Porque hay bastantes dificultades en torno a la parte económica, a la parte social, mucha gente también que se ha ido de las alcaldías, entonces quizás tendrán menos personal, en fin. Me gustaría que tu experiencia como joven venezolano aquí en esta alcaldía nos las comentes un poquito. Bueno, hablando de los jóvenes venezolanos, creo que es importante enviar un saludo y expresar públicamente mi solidaridad, y estoy seguro que de todo el pueblo, el municipio de Los Alias, a la familia Requesens, puntualmente por el caso de nuestro diputado Juan Requesens, que se encuentra en este momento secuestrado por el gobierno. Bueno, dada luego esta información, digamos, oficial acerca del supuesto atentado en contra del presidente de la República, como bien tú lo dices, ser joven en este país es muy difícil, y hacer política en este país siendo joven es mucho más difícil. ¿Y qué te digo de participar de la vida política y pública y de la administración pública en el país? Sin duda alguna, bueno, uno tiene que lidiar en contra del éxodo, en contra de la depresión de nuestros compañeros de trabajo, que no encuentran cómo sobrevivir en el país, pero creo que cuando uno abraza un propósito, como es el propósito de hacer las cosas bien, eso te mantiene vivo, te mantiene activo y te mantiene haciendo lo correcto, que en nuestro caso es seguir trabajando por el municipio de Los Alias. Tiene una responsabilidad y es precisamente atender toda esa parte pública, ¿no?, de la interacción con los vecinos a través de la dirección también que maneja de comunicación, que no es solamente hacer un trabajo a través de los medios de comunicación, sino interacción, ¿no?, Sí. con los vecinos. ¿Cómo canalizan ustedes las denuncias considerando la escasez de recursos, considerando que los servicios básicos, aun cuando algunos no sean regidos por la alcaldía, pero tienen que ver con la vida diaria y la calidad de vida de los vecinos están cada día más deteriorados, ejemplo de ello, público y notorio, pues el tema del agua, que es una cosa increíble, y el tema de la electricidad y otros servicios. Bueno, nosotros desde la alcaldía del municipio de Los Alias, como bien dices, tenemos unas estrategias comunicacionales principalmente sustentadas a través de las redes sociales. La interacción que nosotros tenemos con nuestros vecinos, nuestras cuentas oficiales tienen más de 30.000 seguidores, cada una de ellas, en las distintas redes, Twitter, Facebook e Instagram. Y adicionalmente, bueno, por política de nuestro alcalde José Fernández, tenemos una comunicación directa con los vecinos a través de grupos de WhatsApp. Esto dividido, digamos, por cada sector del municipio, nosotros tenemos más de 140 grupos de WhatsApp, en el que podemos encontrar a más de 100 personas. ¿Qué, un grupo? Lo maneja, o sea, en ese grupo tenemos presencia de personal de la alcaldía y del mismo alcalde directamente. Entonces, eso permite que la comunicación sea más directa y más inmediata con todos nuestros vecinos. Bien, señalas también que, bueno, en estos tiempos tan difíciles la comunicación se hace más complicada y tenemos que buscar estrategias distintas para llegar a los vecinos. A través de las redes sociales y a través de los grupos de WhatsApp y, por supuesto, a través de programas como el tuyo, nosotros podemos visibilizar cuál es el trabajo que viene haciendo la alcaldía y recibir esas denuncias que, como señalas, en la mayoría de los casos no son competencia directa de la alcaldía, pero nos sirve a nosotros para recibirlas y canalizarlas a través de los medios. ¿Y si lo hacen? ¿Tienen ustedes, por ejemplo, con Hidrocapital contacto directo para tratar de llegar a acuerdos y solventar? Por supuesto. Nosotros tenemos una mesa permanente que se realiza cada semana con autoridades de los altos mirandinos y con autoridades responsables de los servicios públicos. Ahí está el ingeniero Carlos Zanabria, quien es el que preside o representa al municipio de Los Sales en esas mesas de trabajo, en donde permanentemente se le informa a CanTV, que tenemos, al igual que con los otros servicios, sectores que tienen hasta 3, 6 meses sin comunicaciones porque se roban los cables, caso de Potrerito, Pacheco, la Anunciación, las Polonias, también se le hacen los señalamientos a Corpoeleca. ¿Y tienen denuncias formales? ¿Han logrado aprender a quienes hacen ese tipo de delitos? Que son delitos prácticamente de lesa humanidad porque robarse un cable que va a impedir que las personas tengan electricidad, por ejemplo, es algo muy, muy terrible. Hasta ahora no hay casos, o al menos que sea de mi conocimiento, y además que mi posición es difícil porque yo, además de representar a una institución pública, también hago un activismo, digamos, político, una dirigencia juvenil muy aparte de la dirigencia institucional o de mi actividad institucional, y me toca como que establecer prioridades entre esa dualidad y al mismo tiempo denunciar este tipo de situaciones. Como tú bien señalas, nosotros estamos ante una clara violación de derechos humanos puntualmente en el caso del agua, si nos detenemos en el caso del agua. El derecho al agua y al saneamiento es un derecho humano consagrado en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pacto del cual el Estado venezolano es parte. Y bueno, uno ve, simplemente puedes darte una vuelta por la mariposa, que ya lo he señalado insistentemente en los medios de comunicación donde he tenido oportunidad, cuál es el Estado de la mariposa. En la mariposa hay cauchos, hay bora, hay lodo y hay vacas. Un embalse que fue emblema de este país y del mundo. ¿Y de quién serán esas vacas? Bueno, quién sabe uno de quiénes son las vacas, pero el caso es que hay dos vacas, yo tengo la fotografía, de hecho tuvimos una asamblea la semana pasada y señalamos públicamente el estado de la mariposa. Y más allá de esto que parece... ¿Qué sectores son atendidos por la mariposa? O sea, ¿a quién le llega esa agua que por cierto toma las vacas? El municipio Los Alias, municipio Carrizal y parte del municipio de Huaycaipur. O sea, la única manera de que le llegue agua a los altos mirandinos y a estos municipios que te señalo y la parte de Huaycaipur es a través de la mariposa. ¿El municipio Los Alias solamente de la mariposa o tienen otros... Solamente los urte, la mariposa, a diferencia de algunas urbanizaciones que tienen pozos propios, como es el caso del Retiro, el caso de los Castores, si mal no recuerdo ahora, pero puntualmente recibimos agua desde la mariposa. Entonces imagínate tú con qué criterios de salubridad se está mandando agua a los altos mirandinos. Ellos tienen plantas, ¿en la mariposa cómo procesan? ¿Tienen para procesar el agua que está en la mariposa? La mariposa es un gran tanque que recibe agua de la represa El Lagartijo y Camatagua. La mariposa debe, por su condición de embalse, digamos, tanque, purificar el agua. O sea, ahí debe haber un tratamiento que hasta ahora el Hidrocapital no ha señalado... Pero que no es natural, sino tiene que ser con química. Claro, con química. En el propio tanque ese de la mariposa. En la propia mariposa. O sea, eso, como ya te lo señalé, ese es el objeto de la mariposa, recibir esta agua, que no sabemos en qué condiciones viene desde Camatagua, por ejemplo, y tratarlas en la mariposa. Cuando tú haces una inspección allí... Y ahí tienen las plantas también para eso. Por supuesto, pero no sabemos qué es lo que nosotros desearíamos, qué es el ABC de la transparencia de las empresas públicas. Si nosotros ya tenemos más de dos semanas en lo inmediato, hablando del tema de la mariposa, Hidrocapital tendría el deber de explicarle a los vecinos de los altos mirandinos cuál es la situación de la mariposa. ¿Ustedes han exigido que se haga eso a través de comunicaciones? Por supuesto, mira, cartas. Nosotros entregamos mil firmas en el mes de mayo a Hidrocapital, puntualmente a la sede de Caracas, a la sede principal. Mil firmas de San Antonio que exigían... ¿Y aquí? No, porque es que... Se supone que hay una oficina de los altos mirandinos. Sí, hay una representación, pero nosotros... Que sería el canal regular, ¿no? Que sería el canal regular. Yo cada vez que puedo señalo que la gerencia de los altos mirandinos hace un esfuerzo importante por atender la situación. Pero esto lo que se evidencia es el fracaso del modelo central, porque la gente de los altos mirandinos responde a las directrices de Caracas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una sola cuadrilla que atiende los botes de todos los altos mirandinos. Humanamente eso no es posible. Eso es una explotación para esa sola cuadrilla que tiene que atender a tres municipios. Entonces nosotros hicimos el reclamo ante la sede central. Porque, mira, es dramático que muchos sectores pasen tiempo sin agua. Varios días, inclusive, sin agua. Y cuando viene el agua, tú ves que en todas las calles hay un chorrito de agua. Y a veces no un chorrito, a veces un chorrote de agua. Sí, sí, sí. No, es realmente dramático. Es dramático. Es dramático. Ese es el calificativo que uno le debe dar. Y es el llamado también a esos funcionarios. Que nosotros estamos con ellos. Nosotros los respaldamos. Y valdría la pena preguntarse cómo Nicolás Maduro se hace llamar a un presidente obrero y cómo tiene la clase obrera tan golpeada. O sea, como te digo, es denigrante que solamente una cuadrilla tenga que atender la situación de botes de agua en todos los altos mirandinos. Edgar, sabemos que en Venezuela está planteada una convocatoria por parte del Consejo Nacional Electoral para seleccionar a los concejales quienes van a encargarse, obviamente, del estamento jurídico y legislativo de las diferentes alcaldías. A mí me gustaría saber en la próxima parte si tú consideras factible y necesario que eso se dé con la participación de los sectores de oposición en Venezuela. O consideras que va a pasar lo mismo como cuando las presidenciales que la mayoría o una buena parte de los sectores de la oposición llamaron a la abstención. ¿Qué consideras tú como joven? En el marco de una situación donde tú mismo acabas de señalar que un diputado que con inmunidad parlamentaria fue aprendido y está siendo procesado y una Asamblea Nacional Constituyente le allanó la inmunidad parlamentaria y bueno, así están las cosas con respecto a la parte legislativa en Venezuela. En ese contexto vale la pena participar. La respuesta de nuestro invitado en la próxima parte de este espacio. Informativo Vida TV. Está en ti. Amigas y amigos, continuamos en la entrevista. Hoy estamos conversando con Edgar Laya, quien es concejal y además es parte de la directiva de la alcaldía del municipio. Los alias, queremos también comentarles un correo que nos envió que nos parece muy pertinente compartir con ustedes como un servicio público, dado que hay mucha gente que no tiene pues trabajo, empleo fijo y nos están pasando un correo donde una empresa de la industria de la alimentación está requiriendo bastante personal de manera técnica, analistas de almacén, jefe de logística, jefe de contabilidad, jefe de costo, es decir, personales calificados, mano de obra calificada para varios cargos. Y ellos nos están enviando un correo para que quienes estén interesados en estos cargos, en manejar esta información, pueden escribir a este correo que es jealvarez, de alvarez con z por supuesto, arroba gmail.com. Les voy a repetir el correo porque es una empresa grande, ellos dicen que están ofreciendo transporte, comida y un buen salario, dentro de lo que cabe, vale la pena intentarlo y el correo que nos envían es jealvarez con z de arroba gmail.com. Ahí les dejo esa información como un servicio público de Mira TV en función de que las personas que tengan a bien estar aquí en Venezuela y quieran intentarlo con ese trabajo, envíen la información a través de este correo que es jealvarezz de arroba gmail.com. Quedamos pendientes para conversar con nuestro invitado acerca del tema de las posibilidades que se abren en Venezuela tras la convocatoria por parte del Consejo Nacional Electoral de un proceso electoral, donde podría Venezuela entera elegir concejales. Esto es un funcionario de base donde podría demostrar también Venezuela una tendencia política, pero también para nadie es un secreto que la desconfianza que por parte de algunos sectores se ha generado del árbitro electoral dio al traste con la participación amplia y notoria de todo el país en las pasadas elecciones. Me gustaría saber, Edgar, como joven de los altos mirandinos, cuál sería la tesis que ustedes están escribiendo como grupo político, qué crees tú que pase si exista por parte de los partidos políticos más importantes de este país otra vez un llamado a no participar o si por el contrario estarían haciendo lo propio en cuanto a la participación y la convocatoria del Consejo Nacional Electoral. Bueno, yo voy a responderte como joven sanantoñero, que es, digamos, donde yo tengo incidencia. Yo considero que es importante, de cara a esta nueva convocatoria, revisar la participación en municipios opositores. Me refiero al caso de Chacao, Baruta, Latillo, hablando del área metropolitana, Los Alias. ¿Por qué? Porque el pasado diciembre hubo una convocatoria a elecciones municipales, se escogieron unos alcaldes, y digamos que también con esa sensación de desconfianza por parte de la ciudadanía respecto al árbitro electoral. Sin embargo, se ha demostrado que la trampa está donde nosotros no estamos. Es decir, si nosotros no tenemos participación o cobertura en mesas electorales, pues evidentemente hay dudas con respecto al resultado electoral. Prueba de ello es lo que ocurrió en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Una elección que se hizo a puerta cerrada, que fue una elección netamente del PSUV, y bueno, uno evidentemente pone en duda, y no solo la ciudadanía, sino Smartmatic, se pronunció que había una irregularidad respecto a esos resultados. Sin embargo, fíjate tú, como el diciembre pasado, bueno, hubo un resultado que favoreció a un grupo de la oposición en las elecciones municipales. ¿Y quiénes podrían inscribir que al partido de gobierno también le conviene que existan algunas alcaldías de oposición para hacer un equilibrio de poder? No, yo creo que eso es retórica. Eso no es cierto, porque realmente ya la dictadura de Nicolás Maduro está reconocida como tal a nivel internacional. O sea, en Venezuela no hay democracia porque hay elecciones. ¿Y a qué sentido tiene que ir a las elecciones? Precisamente, porque mientras más espacio ocupe la dictadura, menos posibilidad tiene el ciudadano de participar. Y menos posibilidad tiene el ciudadano. Por ejemplo, en mi caso, yo que soy joven, yo estoy en Venezuela porque quiero seguir acá participando. Porque quiero hacer de mi municipio, que es el sitio donde yo tengo acción, como te dije anteriormente, hacerlo referencia a nivel nacional y a nivel mundial. Y eso va por encima de las pretensiones de un grupo político que tiene secuestrado el poder. Entonces, sin duda alguna, nosotros tenemos que cuidar lo que tenemos, porque si no va a ser peor. Te doy un ejemplo con toda responsabilidad y es el caso del municipio Carrizal. Como de diciembre acá se ha visto la administración municipal envuelta en escándalos de corrupción. Y eso, sin duda alguna, redunda en la calidad de vida de los carrizaleños. Eso no lo podemos permitir en el municipio de Los Ángeles. Me gustaría que tú nos comentes con respecto a esa palabra, entre comillas, revisar, que tú señalas, revisar la participación en los municipios opositores. ¿Qué significa que en otros municipios donde existan alcaldes del gobierno no estarías de acuerdo con participar? ¿O qué significa revisar? Porque, como ya lo señalé, la trampa está donde nosotros no estamos. Evidentemente, y es de conocimiento público, que donde el PSUV tiene poder político, pues hay persecución a los testigos de mesa, hay más manipulación o más control social a través de todos los, digamos, mecanismos de control que ha establecido el gobierno a través de sus alcaldías, a través del carnet de la patria, a través de la bolsa CLAP, a través de la JUECHE. Es decir, por eso es que es peligroso que nosotros, donde aún tenemos participación, la dejemos a un lado o la abandonemos. Porque eso significa más control por parte de la dictadura para estos grupos que, gracias a Dios y gracias a la organización ciudadana, que esto es muy importante porque me señalaba cuál era la posición de los partidos políticos, los partidos políticos tendrán sus razones. Pero los ciudadanos, y en el caso de Los Alias, tienen también un poder propio de tomar ese tipo de decisiones. ¿Qué pasaría? Bueno, fíjate tú, ya te lo mencioné, cómo está el municipio Carrizal ahorita a pocos meses de haber escogido en este panorama confuso un alcalde oficialista y qué podría pasar en los municipios donde aún se preserva, digamos, la democracia y los principios democráticos, como es el caso de los que te señalé del área metropolitana y del municipio Los Alias. ¿Estarías entonces de acuerdo con participar? Sí, estoy de acuerdo. ¿Y los candidatos cómo van a ser elegidos? Bueno, fíjate, en el municipio Los Alias, en el caso del alcalde José Fernández, a través de una asamblea de ciudadanos, los vecinos le solicitaron pues al alcalde que siguiera al frente de la lucha por el municipio y fue favorecido con un número importante de votos para ese momento. Tengo conocimiento de que en el municipio Chacao, el alcalde del municipio Chacao le hizo la invitación a los vecinos de que también se organizaran y saliera de parte de los propios vecinos esa plancha de concejales que va a... ¿Está ya prevista la plancha en Los Alias? Mira, hasta donde se no, pero estoy seguro que hay voluntad por parte de grupos, digamos, ciudadanos de seguir defendiendo el municipio de Los Alias, porque si no estamos al frente de esta lucha, el panorama va a ser mucho peor. ¿Tú que eres dirigente político en Los Alias, estarías dispuesto a ser candidato ya o ya eres precandidato? No, fíjate, yo como joven, como ya te dije, estoy acá porque quiero seguir luchando por Venezuela, porque no me quiero ir. Y mi espacio de participación tiene que ver por supuesto con la política, hay una nueva forma de hacer política. Creo que mi generación tiene un compromiso con Venezuela y tiene un compromiso con renovar la política. Si eso responde a tu pregunta, pues por supuesto creo que no solo Edgar Laya, sino todos los jóvenes venezolanos interesados en política, debemos dar un paso al frente y participar en la vida política, porque ese es parte del problema que tenemos. Si no tenemos representación los jóvenes, nadie va a pelear por nuestros derechos. ¿Lo vas a hacer así, en esas mismas circunstancias, sin el apoyo del partido político donde militas? Por supuesto, porque esta necesidad generacional está por encima de un compromiso partidista. O sea, yo comparto los principios de mi partido y de hecho milito en ese partido porque son mi razón de ser. El principio de la solidaridad, el principio de la equidad, el principio de la subsidiariedad. Pero el compromiso con San Antonio de los Altos, que es mi motor, mi génesis, la piedra angular por la cual yo empecé a hacer política, está por encima de cualquier cosa. Me gustaría ya para finalizar, Edgar, un mensaje pues a los vecinos, alguna otra cosa que quieras acotar con muchísimo gusto. Bueno, mi mensaje para todos los vecinos de los Altos Mirandinos es que sigamos trabajando, sigamos organizándonos. No podemos perder nuestros espacios, entendiendo los espacios como nuestra calidad de vida. Ya di el ejemplo de cómo están otros municipios que lamentablemente hemos dejado en manos del oficialismo y creo que hay muchas luchas que dar aún, sobre todo por nuestra calidad de vida. Especialmente mi mensaje para los jóvenes es que no importa dónde estés, si estés en Venezuela, si estés afuera, vale la pena luchar por este país. Sí, nosotros vamos a recuperar la confianza en la medida que participemos y nos pongamos al frente de esta lucha. La única forma de hacerlo es seguir participando. Muchísimas gracias, Edgar, por estar aquí con nosotros compartiendo este espacio y a ustedes, nuestros queridos televidentes, recordándoles que este programa usted lo podrá ver a través de nuestra página web en www.gente.hoy. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Gente de Hoy, donde van a estar todas estas publicaciones para el disfrute de todas y todos. Y nosotros nos despedimos por nuestra parte a nombre de nuestra productora, Jessica Divinot, nuestro director Antonio Brantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes desde Icero Pesa, deseándoles una excelente jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!